Estamos en el cuartel de la montaña desde esta mañana rindiendo un homenaje a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías como primer truequero de Venezuela, el que vino a recuperar nuestra historia en este tipo de relaciones, pero además nos pasamos al observatorio para continuar la planificación del día en homenaje a la Red Nacional de Sistemas de Trueque, generando un encuentro para dar el intercambio, para relacionarnos, para observar y compartir los productos resultados de nuestros trabajos, para también establecer esa vinculación con el acompañamiento que nos da el Ministerio para las Comunas en esa fase de empujar o de apalancar todas las organizaciones propias del poder popular. Tenemos 168 participantes el día de hoy, 19 sistemas de trueque, también hicieron parte, asistieron 17 truequeritos y otros 8 movimientos sociales. Sin ningún centavo, sin ninguna moneda, sin ningún sentido capitalista, se está haciendo intercambio de semillas, de semillas autóctonas de los distintos lugares. Somos todos personas, trabajadoras y defensoras de esa semilla autóctona venezolana y latinoamericana. Comuna o nada.